Reiteramos la información, Ricardo, que tiene que ver con los cortes masivos en todo nuestro país, en nuestro territorio, y además también en los países límites. ¿Qué dice Edesur Argentina? Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. Es el tweet de las 6.51 de Edesur Argentina. Ese fue el de Edesur, y ahora vamos a cambiar al de Edenor, que dice, debido a una falla general en el sistema de interconexión, la Argentina y sus países limítrofes se encuentran sin electricidad. Seguiremos informando a la brevedad de lo que dice la empresa Edenor. Son las dos más importantes de distribución de energía en nuestro país. Todavía no han puesto un nuevo tweet, esto es bien tempranito en la mañana, ya llevan más de hora y media estos mensajes, y todavía no se ha actualizado la información. Esto es lo único que conocemos de manera oficial sobre el porqué de que no haya luz. Falla generada en el sistema de interconexión, eso es todo. Ahora, ¿qué implica esto? Esto desconocemos porque todavía nadie nos ha brindado información de manera oficial, ni desde las empresas, ni de las grandes distribuidoras, ni de las generadoras, ni de la Secretaría de Energía de la Nación. No. Salió Edenor para también dar su comunicado. ¿Qué dice? Debido a una falla general en el sistema de interconexión, la Argentina y países limítrofes se encuentran sin electricidad. Seguiremos informando a la brevedad. Muy parecido el tweet de Edenor al de Edesur. Sí, 7.33 de la mañana, son 8.50 la brevedad. Yo repito, insisto con lo siguiente, la gente nos pregunta también por redes, o nos siguen a través de tn.com.ar que nos pueden ver ahí. ¿Qué falla es esta interconexión? ¿Qué pasó realmente? ¿Y cuántas horas va a llevar esta situación de no tener luz en toda la Argentina y, como decíamos, países limítrofes? Yo le lego nomás, obviamente. Que alguien salga a hablar. ¿Qué es interconexión? No sabemos. O sea, la conexión entre Argentina y Uruguay. Afecta a los dos. Bueno, en realidad son cuestiones técnicas, obviamente no nos vamos a meter en eso sin consultar a un especialista o a alguien encargado, responsable, pero realmente no se entiende. Debido a una falla, hay una falla general, eso está clarísimo. Sistema de interconexión, ahí se nos pierde un poquito la cuestión. Y que estamos sin electricidad, bueno, de las 7 y 5 estamos sin electricidad. Tanto aquí como en Uruguay y otros países. Porque acá, a diferencia de Edesur, dice Argentina y países limítrofes. Edesur hablaba de Argentina y Uruguay. Seguiremos informando a la brevedad. Estamos esperando. Estamos esperando tanto esto de las distribuidoras como de la Secretaría de Energía. Porque, insisto con esta cuestión, no es un barrio, no es una zona, no es la capital, y hasta ahí me extiendo. Es casi todo el país. Me parece que ya los responsables del gobierno deberían salir a decir algo telefónicamente, con un comunicado, como quieran. Pero tendrían que salir a decir algo que la gente entienda. Sí, falla en la interconexión, es como muy amplio. Es muy amplio, ¿qué falla? ¿Qué sé yo? Hubo un accidente, se rompió algo y va a llevar tiempo esto. Hubo un accidente, claro, exactamente. ¿Esto cuánto va a llevar? ¿Un día? ¿Todo el día domingo van a llevar unas horas? Mañana se va a tener. No se sabe, vamos a ver. Tal vez dentro de tres días, qué sé yo, no sé. Estoy diciendo lo que se me ocurra. Sí, porque... Sí, porque...